Pero es que el presidente en su primer mandato a mí me dijo en un frente a frente no busco la reelección y a mí solo me faltó ponerle la Biblia, jura sobre esta Biblia presidente porque no tenía la Biblia en ese instante, pero me lo dijo, pero se religió. Yo les digo, en este momento cuando escucho hablar a Fernando, a Sara, a Rafael y a Walter a mí me parece que el Partido Nacional en esta convención le manda un mensaje a toda la gente pero en especial al presidente. Por si acaso se quiere reelegir una tercera vez el Partido Nacional se lo está prohibiendo porque aquí el partido está decidiendo en esta convención que se reglamente la reelección por una sola vez, ya sea continua o alterna. Aunque usted no ha practicado lo alterno, ya lo hizo una vez continua y no puede por más que quiera lanzarse de nuevo por un tercer periodo de la presidencia. Ese es el mensaje que yo siento le están mandando a todo mundo y cuando digo todo mundo ahí va incluido el ciudadano presidente de la República, Sara.